algunos países europeos suspendieron la vacunación de AstraZeneca porque según ellos se han encontrado coágulos de sangre luego de la administración de la primera dosis de dicha farmacéutica pero el equivalente a la FDA europeo ha señalado que no hay indicios claros de que eso sea así ahora hay países que dijeron mira aparecieron estos casos luego de administrar la primera dosis vamos a suspender momentáneamente esto